Olvidar la contraseña de inicio de sesión de Windows es una situación estresante para muchos. Puede sucederle a cualquiera, incluso a las personas más cuidadosas, ya sea por el paso del tiempo, la utilización de múltiples contraseñas o simplemente un descuido. Sin embargo, no es el fin del mundo. Hay opciones disponibles para ayudarte a superar este contratiempo sin necesidad de formatear tu equipo y sin perder tu información. Existen varios métodos manuales en donde debes realizar una serie de pasos un poco complicados y que muchas veces no resultan debido a la versión de Windows instalada y otros factores. En este video, nos vamos a centrar en un método eficaz y seguro utilizando una herramienta gratuita y que funciona para sistemas operativos Windows 10 y versiones anteriores. Se trata de Laysoft Recovery. Como puedes observar, esta cuenta está protegida con una contraseña y a pesar que tiene un indicio de contraseña, la mayoría de las veces los usuarios aún así no logran recordarla. Por más intentos que realicemos, no será posible acceder a la cuenta. Si no tienes acceso a ninguna de las cuentas de usuario de este equipo, una solución viable es utilizar otro equipo para descargar el programa, Laysoft Recovery Password, y crear un pendriker de servida para ingresar el equipo bloqueado y recuperar el acceso. No perdamos más tiempo y comencemos. Lo primero será dirigirnos a nuestro navegador y buscar Laysoft Recovery. Aquí vamos a buscar la página oficial Laysoft.com Y luego vamos a la pestaña Download. Disponemos de varias versiones. Algunas son pagas, pero vamos a elegir la versión Free que viene siendo Laysoft Recovery Suite 4.5 Home Edition. Damos clic aquí en Download. Vamos a descargarlo en el escritorio. Guardar. Ya podemos cerrar el navegador. Vamos a dar clic derecho con el mouse sobre el instalador y lo ejecutamos como administrador. El idioma. Vamos a dejarlo en inglés. OK. Aceptamos el acuerdo de licencia. Siguiente. 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 Instalar. Lanzamos la aplicación. Laysoft Recovery Suite ofrece una amplia gama de funciones adicionales como la recuperación de archivos perdidos, la clonación de discos duros y la creación de copia de seguridad. En este video vamos a utilizar únicamente la función de eliminar la contraseña de Windows. Windows. Seleccionamos la opción de crear USB o CD booteable. Aquí vamos a seleccionar la versión de sistema operativo. Podemos escoger desde Windows XP hasta Windows 10. Versiones de 32 bits y 64 bits. En mi caso posee Windows 11 64 bits, pero voy a elegir Windows 10 64 bits que viene siendo lo mismo. Next. Elegimos el USB. Nos seleccionamos que sea realmente la unidad. Vamos al administrador de archivos. Y observamos que la unidad de almacenamiento USB es la letra G. Cerramos y damos clic en Start. Nos alerta que el pendrive va a ser formateado y que todo lo que contiene va a ser eliminado. Hacemos clic en Yes. Es importante tener claro que cuando usamos herramientas como esta y otros métodos de recuperación de contraseñas, debemos actuar de manera responsable y ética, siempre obteniendo el permiso del dueño del equipo. Además, tenemos que tener en cuenta que nunca estamos completamente seguros y que siempre hay una posibilidad de que alguien pueda ingresar a nuestra información sin permiso. Por eso es clave estar consciente de estos riesgos y tomar medidas adicionales para protegernos siempre. Como puedes ver, la interfaz es intuitiva y fácil de usar, incluso para aquellos usuarios con poca experiencia técnica. Bien, ya finalizamos. Vamos a hacer clic en Finish. Cerramos la aplicación. Una vez que utilicemos esta herramienta, te recomiendo desinstalarla. Al finalizar, te mostraré cómo hacerlo. Vamos a reiniciar el equipo, ingresaremos al BIOS presionando la respectiva tecla y configuraremos el inicio del pendrive. Si no sabes cómo ingresar al BIOS, en la descripción te dejaré un video que muestra cómo hacerlo. Antes de continuar, te agradecería que me des un me gusta, que suscribas al canal y actives las notificaciones. Esto ayudará a que el canal crezca y te mantendrá al tanto de las últimas novedades en hardware y software, así como de consejos, soluciones a problemas, capacitaciones y mucho más. Vamos a Inicio. Y Reiniciar. En mi caso, voy a presionar la tecla Suprimir en varias oportunidades para poder ingresar al BIOS. Existen diferentes pantallas o menú de BIOS, pero todos tienen la opción de configuración de inicio o boot. Aquí la encontramos. Y ahora configuramos como primera opción de inicio la unidad de pendrive. Aquí la puedo identificar como Generic Flash Disk. También en la mayoría de las veces suele aparecer la marca y modelo de la unidad. En este caso es genérica. Presionamos la tecla Escape. Y luego Salvar y salir. Luego Salvar los cambios y reiniciar. O Salvar los cambios y salir. Yes. Se reinicia el equipo, pero esta vez se van a cargar los archivos contenidos en el pendrive y no los del disco duro. Aparece el menú del programa con dos opciones y seleccionaremos la primera, Laysoft Live CD. Ya estamos dentro del programa y encontramos varias opciones. Vamos a elegir Recovery Password. La ventana inferior derecha. En esta casilla dejamos seleccionada la opción Reset Windows Password. Next nos muestra un mensaje diciendo que esta versión Home Edition es para uso no comercial y que para uso comercial está la edición profesional. Nosotros vamos a utilizar la versión no comercial, así que hacemos clic en Yes. En esta nueva pantalla damos clic en Next y nos aparece un listado con todas las cuentas de usuario del sistema. Vamos a elegir la que necesitamos desbloquear. En este caso voy a resetear la contraseña del usuario Gianfranco. Clic en Next y por último clic en el botón Reset. Y si todo está bien, nos aparecerá el mensaje, la contraseña fue restablecida con éxito. Finish. Y para finalizar tenemos dos opciones, Reiniciar o Apagar. Elegiré Reiniciar. A continuación voy a ingresar al BIOS nuevamente presionando la tecla correspondiente, la tecla Suprimir. Y ya dentro del BIOS debemos volver a configurar el inicio del disco duro como primera opción. Pudiéramos dejarlo así, es decir, sin hacer el cambio, pero si a futuro tenemos insertado un pendrive, al momento de encender el equipo puede darnos problemas. Así que vamos a la opción Boot y en Boot Option número 1 seleccionamos el disco duro donde se encuentra el sistema operativo. Presionamos la tecla Escape. Save and Exit. Salvar los cambios y Reiniciar. Yes. Como puedes ver, pudimos entrar sin tener que ingresar la contraseña. Hemos logrado completar este procedimiento en menos de 10 minutos, lo cual representa un ahorro considerable de tiempo y nos ha evitado un gran dolor de cabeza. Vamos a desinstalar el programa ahora mismo. Ya no es necesario porque contamos con el pendrive que podemos usarlo más adelante. O incluso ofrecer nuestro servicio de bloqueo de contraseñas en computadoras de escritorio o laptops, sin importar la versión de Windows. Vamos a Programas y Características. Y en el listado buscas el programa. Aquí se muestra de primero porque está por fecha de instalación. Lo seleccionamos y luego clic en Desinstalar. ¿Estás seguro? Sí. Aquí nos pide si podemos explicar el motivo por el cual estamos desinstalando el programa. Si lo deseas, puedes elegir y explicar el motivo. Yo simplemente voy a hacer clic en el botón Desinstalar solamente. Y listo. Ya el programa fue desinstalado del equipo. Y por último, elimino también el instalador. Y bien, hemos llegado al final. Espero que esta herramienta te sea de mucha ayuda. Recuerda hacer el uso correcto de ella. Muchas gracias por acompañarme hasta el final del video. Y nos vemos en el próximo. Adiós.